Un grupo armado ingresó al interior de una vivienda de María Auxiliadora. Se llevaron varios elementos de valor, un automóvil y dinero en efectivo. El personal de la comisaría de María Auxiliadora en horas de la mañana comunicaron un supuesto hecho de robo agravado. Ocurrió en horas de la madrugada, en el interior de una vivienda ubicada en el barrio San José Obrero de ese distrito. Según los intervinientes tuvieron conocimiento del hecho a raíz de una llamada telefónica por lo que acudieron al lugar. En donde fueron recibidos por la víctima Evaristo Moreno Portal, paraguayo de 51 años de edad. Quien manifestó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de su sobrino. Momento que llegaron en el lugar 5 personas de género masculino a cara cubierta de estimenta oscura con arma de fuego en mano. Quienes los maniataron y así también lo despojaron de dinero en efectivo. Un automóvil de la marca Toyota, modelo Rungs, color plata, con chapa número C-B-Corta 604. Dinero en efectivo, dos aparatos celulares y un reloj cuya marca desconocen. ¿Tenían información que allí se podría manejar mucho dinero porque aún no se precisó el monto o si hay un monto específico? No, no se precisa el monto y así también se desconoce que hayan tenido conocimiento del hecho. Pero así como le estaba comentando, los supuestos autores llegaron y los maniataron, así también los despojaron de los objetos mencionados. Posterior se dieron a una precipitada fuga. Ya el hecho está a cargo de personal de investigaciones quienes se encuentran realizando la tarea investigativa para poder esclarecer el hecho. Cabe señalar que la policía ahora está investigando el hecho y van tras las pistas de los cinco marginales.